Hola amigos, estamos en Fondón, en el barco de hoy. Vamos con estos chicos, con estos chicos emprendedores que están al frente de la CAAT. Le dieron un premio, la guerra y el sol, el premio, el premio sol. Son unos chicos jóvenes que tienen muchos méritos porque se preparan en una casa muy rica y nos van a comentar por qué. Fueron premiados con el premio, con este premio. ¿Por qué crees que consiguieron el premio sol? Pues bueno, principalmente lo que nosotros nos comentaron fue que fue en base a la energía que de Narvá, el enfoque que le habíamos dado a nosotros, la calidad de la tapa autóctona de aquí del pueblo y, en general, un conjunto de todos. ¿Tenéis también otro premio? Sí, tenemos, recientemente le han dado un premio en Radio Turismo, en Radio de Madrid. Sale en la COPE. Y también fue en base a todo eso. También nos comentaron que fue... Ahí va a haber estado aquí antes de dárnoslo. Y fue en base también a las reformas, las pequeñas reformas que damos para acá. Un aspecto más juvenil, más adecuado a nosotros. Enhorabuena. Muchas gracias. Somos jóvenes y sin duda podéis seguir cosechando con más éxito. La verdad es que lo empezamos con muchas ganas y seguimos con las mismas ganas que empezamos. Sí, pero así se va. Nosotros hemos tomado aquí las capas. Hemos tomado las capas tan ricas que hay. Hemos tomado también un potre muy rico. Y también me causa curiosidad saber cómo organizáis, porque están los jóvenes. Y... ¿Tú podéis ganar otra manera? Pues, nosotros nos organizamos en plan cada uno tiene ese sentido. Sabemos todos lo que tenemos que hacer. Vamos todos a una. Y... 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 Pues... Y... Pues... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.